A ver, son tan altas las cantidades que se están ofreciendo que ya uno ya no sabe ni cuánto es, mano. Sí, no, ojalá. ¿A poco no? Pero una cosa sí segura. Tanto el Real Madrid como el Manchester City quieren al joven delantero del Mónaco, Kylian Mbappé. Hugo, ¿con quién le conviene más juntarse? ¿Con Zidane o con Guardiola? Híjole, este tipo de problemas, cómo me encantaría a mí tenerlos. No saber con quién me sé, con Zidane o con Guardiola. Pero las dos opciones son buenas. Imagínate que con esa cantidad de dinero que se está hablando sería espectacular. Gran problema que tiene ahora sí decidir con quién se va, a ver quién ofrece más, peleándose por él. Creo que es una oportunidad gigantesca para el jugador francés. Aunque las posibilidades reales, yo creo que el Real Madrid le caería mejor a Mbappé porque es el Real Madrid. Aunque dicen que no tendría mucha competencia, que no tendría igual y los mismos minutos y todo esto, es el Real Madrid. Lo van a tener, sería una contratación bomba, sería el jugador, la transferencia más cara de toda la historia. Entonces sería algo impresionante para el jugador francés. Y bueno, también hablan de que se va a ir Gareth Bale. Entonces ahí se le abre el espacio totalmente. Sí, pero ese es el punto. Que queda él la presión. O sea, yo creo que a menos de que el Real Madrid venda, ven las posibilidades para jugar el equipo, para efectos de Mbappé, se reducen mucho. Porque mientras tenga que competir con la BBC, creo que se le reducen. Creo que en ese sentido, a lo mejor le convendría más irse con Guardiola al Manchester City. No está mal eso, porque imagínate, ok, no se hizo con el Real Madrid, nos vamos con Guardiola en el Manchester City. Excelente, pero a cómo está la situación, a Zinedine Zidane, Florentino Pérez lo tiene consentido. Ah, bueno, eso sí es verdad. Como bolsito de peluche recién comprado, vámonos de paseos, te doy tu domingo, a los jugadores que tú me pidas, vámonos. Con que esté feliz el niño, todo va a estar bien. Así, entonces le cae súper bien a él. Si Zinedine Zidane quiere, ahí lo va a tener. Bueno, vamos a ver entonces qué dicen ustedes en las redes sociales. Arrancamos con Fermín Díaz. Dice, apenas tienen 18, ya tienen más goles que su R7 a esa edad, lo cual es cierto. Sí, sí, sí. Creo que a donde se vaya le iría bien. Sí, es que la verdad, ahora, ojo, en realidad es un diamante en bruto. O sea, es una promesa futbolística, pero creo que todos sabemos que en realidad pinta para ser la próxima gran estrella del fútbol mundial. Ejidio nos dice, pues que le pague más, eso es lo que ofrece el club. Por su pase hay que ver quién suelta más billelle. Claro, Esteban Lozado dice, el que es perico donde quieres verde, que se vaya donde sea a ver si es de verdad. Bueno, ahí lo tiene. Porque va a estar difícil también, en el Real Madrid hay que demostrar, no te puedes quedar así. Moisés también nos dice, Alciti tendrá más oportunidades y su desarrollo sería mejor. Soy del United. Y eso que soy del United, un comentario entonces bastante objetivo, ¿no? Y Fernando López dice, eso es mucha plata para cualquier jugador. Sí, sí es bastante dinero, pero bueno, hoy en día si los mereces, que te los paguen, ¿cuál es el problema? Son cantidades estratosféricas, ya qué diferencia hace. La verdad que... A ver qué tal le hago. Buen jugada. Gran jugada. Sigan conectados y espían digital.